Música Y ahora si por fin Ya volví, ya volví Por fin volví Volvió mi doc Si, si, si Oficialmente tu doc Si, si, real, real Me estoy poniendo las pilas de una manera Salvo el día que no viniste Que hice cualquiera a propósito Del odio que me dio Pero el triple de miga Estuvo bien Bueno, escúchame Dime En esta ocasión nos toca Los tres errores principales Para aumento de masa muscular Porque en el anterior Si te lo perdiste Lo podés chequear en Youtube Fueron, se cayó todo Los cuatro errores principales Los tres errores para Descenso de masa ¿Cuáles son los principales errores Que cometen las personas Sin acudir a un nutricionista? ¿No? Bien Y hoy nos toca De aumento de masa muscular Y el próximo va a ser De cambio de hábitat Yo ya lo sé Porque ya tuve la entrevista con vos ¿Lo querés decir vos? No, no Te dejo porque es tu lugar Tu momento Igual la chiquitita Si querés te la doy Y lo doy No Bueno, los tres principales son En primer lugar La falta de calorías Así como el descenso Era la baja La gran restricción Digamos Acá es la falta de calorías ¿Sí? Falta de volumen En la cantidad de comida Que uno tiene que comer En mínimo Las cuatro comidas principales La realidad es que la gente Que se manda A hacer un plan de volumen Solo De aumento de masa muscular Le pifia mucho En cuánta más comida Yo empiezo a comer Obviamente Si solo tenéis un nutricionista Lo vas haciendo medio a ojo Y muchas veces Ese más que empiezan a comer Es insuficiente ¿Sí? No solo Le pifian En ese gran error Sino que de la mano Con ese error Está la falta de carbohidratos Es la típica Que la persona que dice No, quiero aumentar masa muscular ¿Qué hace? Proteína Va a comer Exacto Más proteína Y es un gravísimo error De hecho Los planes para aumento De masa muscular Son normos proteicos La cantidad justa De proteína ¿Sí? Porque también hay que resaltar Ahí graba una info extra Que consumiendo más de 2,2 gramos De proteína Por kilo de peso Lo demás que vos consumas Se pierde y se pierde O sea No sirve de nada Claro Es más de proteína Que uno termina comiendo Más allá de eso Que el exceso en proteína Uno termina eliminando Porque no sirve para nada ¿Qué es lo que sucede? El carbohidrato Nos va a dar a nosotros La energía para poder bancarnos Un entrenamiento Acorde para aumento De masa muscular Y también va a ser El sustrato Para que nuestro cuerpo Nuestro organismo Tenga lo necesario Para reconstruir esa fibra Y crear más células ¿Sí? Musculares Entonces Eso también es El principal error Que aumentan mucho la proteína Y el carbo Lo dejan ahí También porque siempre Hay un tema de El carbo engorda Y demás Eso está muy De mito Y va a quedar siempre Lamentablemente Más que uno Lo trate de modificar Entonces como dicen No aumento tanto el carbo Porque me puede llegar A aumentar grasa Entonces aumenta mucho la proteína Pero ese aumento de proteína Es al pepe ¿Sí? En realidad está a favor O sea tiene de la mano Digamos Lo que es el carbohidrato Y el ejercicio Porque en realidad Si comes carbohidrato Y no haces ejercicio Engorda Grasa Sí Es más profundo Claro Más o menos así Cualquier tipo de exceso Que uno consume En cualquier macro Puede llegar a un aumento de grasa Claro No solo el carbohidrato Si lo que pasa es que el carbohidrato Es la principal fuente de energía Claro Es como Comer cargo 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 Si le enteras a la papa Y a la batata Yo te lo soy Más criollo Claro Si no lo gastas Queda Y ahí se genera toda la grasa Y demás Pero cualquier tipo de macro Que uno consuma en exceso Hace el aumento de peso Bien Entonces repasando El error uno Es no comer la cantidad suficiente De comida El error dos No comer la cantidad suficiente De carbohidrato Bien Carbohidrato Los principales ejemplos Que más se utilizan para aumento Son papa Batata Arroz Fideos Después subimos un poquito La cantidad de legumbres ¿Sí? Avena Pan integral Y demás Y el tercero Y porque esté en el tercero No es menos importante Es el entrenamiento Me ha pasado un montón de veces Que por ahí los pacientes Le meten a pleno Con el plan de alimentación Respetan todo Pero el entrenamiento No va de la mano Con el objetivo De aumento de masa muscular Y no hay el aumento Que debería Exigir consulta a consulta Entonces esto es fundamental Que la persona Lo charle con su entrenador Con el profe En el gimnasio que va O lo que sea Que lo charle y diga Che Quiero aumentar masa muscular Pero que realmente Se lleve a cabo ¿Sí? No me voy a meter mucho A hablar ahí Porque no es mi rubro Si bien lo sé No estoy capacitada Para decirlo Pero bueno Hay como dos principales métodos Para lo que es Aún un tema Vas a jugar al entrenamiento Que es O por medio de hipertrofia Muchas repeticiones Y bajo peso E ir al fallo Y si no Trabajar la fuerza ¿Sí? Pero bueno Ya eso Lo tiene que charlar La persona Con su profe Pero es fundamental Que estas dos cosas Mínimo Vayan de la mano Porque si no La persona se revienta Comiendo Se ordena todo Y si el entrenamiento No es el adecuado Para que mi cuerpo Use todo lo que yo Le estoy dando De comida No va a haber aumento Se llega a hacer Un plan de aumento De masa muscular Tres veces por semana Ir al gimnasio Regulando todo lo que es La alimentación Mínimo un mes Para ver progreso Tiene que haber un mes Pero digo Tres veces por semana Llego Depende de cómo Estarraba el entrenamiento Claro Para No, así yo ya hablo Con José por los meses Para que me lo cuide Un día más Porque no A ver Eso lo tiene que Llegar mucho Lo tiene que adaptar El profe Claro Si usted Mira yo quiero Aumentar masa muscular Pero puedo ir Únicamente Tres veces por semana Una hora Ok Ahí tiene que cranearse El profe Para decir Bueno listo Con este tiempo Y estas veces por semana Hacemos esto Perfecto José lo mismo que Un paciente me diga Mirá no puedo hacer Cuatro comidas Bueno vamos a dar tres O ver la posibilidad De poder adaptar A lo que le quede mejor A la persona Me encantó Siempre que cuando Lo charlo con mi profe Y en este caso Con el mundo Me encantó José lo que sigue Para el próximo programa Es hábitos Exactamente Tres principales errores A la hora de comer hábitos Me encantó Vamos a una tandita Ya venimos